esta joven que vieron bailando en el vídeo se está dando a conocer como artista y está dando esta clase de show que son una vergüenza donde figuras establecidas como la insuperable ya se le están dando como dicen en el barrio yo entiendo que no debe de exponer primero a el meloso como todo un cuernudo como todo un aguantacacho porque si no lo es pues lo será pronto cuando vemos este tipo de acciones yo entiendo que la perversa debe de ponerse a grabar música como está haciendo y no a la diferencia que acaba de grabar una tiradera le voy a dejar el disco para que lo escuchen al final de este vídeo como es posible que estamos buscando un sonido a la mala este vídeo para mí es totalmente fake o sea viejo de fecha porque no hago mascarilla veo que es de noche donde ya hay un toque de queda controlado en las calles y entiendo que ellos andan buscando sacar un disco para llegar con sonido qué está pasando señores el sonido está poniendo a los grandes artistas no a los pequeños lo está poniendo a hacer de todo ustedes vieron esta semana el show que hizo amelia alcántara para sonar ya duro como siempre hace y darle mención a mar vi y atuezca dos artistas que están huérfanos de padre y madre si huérfanos de padre y madre porque ni sus están pegados y no tienen nada en la bola muchas cosas de las que ella dijo son ciertas claro estoy de acuerdo con amelia pero entiendo que este sonido debe saberlo manejar porque todos sabemos que fue un sonido donde vemos a marvin miren en pantalla y comentando en páginas de internet curándose en páginas de instagram vamos a manejar lo mejor esto echó un montado no le conviene a muchos artistas así que manejen se lo voy a dejar con y no a la diferencia miren el vídeo miren esta tiradera y pónganse a grabar y hacer buena música hansel está sonando los famosos sígueme en internet y en youtube lo veo con enoa la verdadera tiradera estoy cansada de seguir confiando en la gente los días de hoy he crecido dios me ha puesto mucho más inteligente te dicen te quiero te amo te adoro y después se dan tiro en la frente no se confía en mi gente ya yo no quiero coro con gente que sólo me dañan la mente he aprendido de todas las cosas que me han sucedido por eso me atrevo a escribir esta nota y decirte que cuentas conmigo yo seré tu abrigo tu gps en tu tiempo perdido como tú quieras yo sigo contigo baby no pierdes tu tiempo conmigo dicen que yo soy mala bien mala